hola que tal bienvenidos a un nuevo capítulo de simonuca con mosca hoy día iba a hacerle mantención a mi asentador de cuchillos y dije por qué no hago un vídeo y así ven todos cómo se le hace mantención un asentador de cuchillos y así la gente que no lo sabe puede aprender bueno se necesita el asentador de cuchillos cierto un cuchillo que tengo una espina en 90 grados en este caso estoy usando un cuchillo de cocina y los compuestos que en este caso yo tengo verde y blanco puede dejar un link donde pueden comprar los compuestos hay de distintos colores y el color indica la agresividad entre comillas con que come metal obviamente un asentador de cuchillos la cantidad de metal que come cada compuesto es muy baja en comparación con una piedra de afilar la idea es asentar el filo y pulirlo la otra ventaja de un asentador de cuchillos es que si es que uno cada vez que utiliza un cuchillo cierto una vez a la semana por ejemplo su cuchillo que andan trayendo en el bolsillo siempre que lo usan actualmente al final de la semana se utilizan un estrope y pasan por el compuesto más agresivo que en este caso el blanco y después el verde no tienen que andarlo afilando tan seguido y se mantiene el filo por más tiempo además se necesita papel de tal manera que la viruta entre comillas viruta de del compuesto que ya está usado no ensucie el lugar donde están limpiando pueden hacerlo en cualquier lado después pasar un paño pero yo prefiero usar un papel si se fijan sentador de cuchillo o estrope en inglés tiene dos lados el lado por decirlo de alguna manera más agresivo y el lado más fin del lado más fino tengo el compuesto menos agresivo y en el lado más áspero tengo el compuesto más agresivo en este caso como les mostraba es blanco y verde pero como si se fijan aquí ya está negro porque todo esto negro es el metal que ha ido sacando de los cuchillos cuando los asientos bueno lo que uno hace es con la parte trasera del cuchillo raspar el compuesto disculpen tuve que cambié el cuchillo porque no raspaba bien lo reemplace por una tijera y lo que uno hace cierto es raspar todo el compuesto de esta manera en este caso si se fijan es muy probable que no tenga que reaplicar porque debajo del compuesto que había que estaba lleno de metal lo negro todavía queda compuesto blanco y en este caso quiere decir que cuando aplique el compuesto blanco aplique demasiado porque normalmente cuando lo limpio debería aparecer el cuero que hay acá abajo sin embargo está apareciendo compuesto la ventaja es que en este caso no van a tener que reaplicar el compuesto hay mucha gente que cuando le aplica compuesto nuevo y limpia el viejo a su strop calienta un poco el cuero porque el compuesto o el material que en el fondo quita metal de los cuchillos si se imagina un lápiz de cera es como lo mismo cierto es como cera con el compuesto entonces lo calientan un poquito para que penetre mejor en el cuero yo esa operación ya la hice una vez por lo tanto el cuero ya está impregnado del compuesto y ahora voy a hacer lo mismo en el otro lado en el otro lado es muy probable que se exponga más cuero porque le eche mucho menos compuesto la idea cuando yo partí claro traté de echar harto compuesto pero después de estudiar en los foros cierto y buscar en internet la idea es aprovechar el cuero como parte del sistema para mantener los filos por lo tanto echar mucho compuesto tampoco es bueno voy a limpiar ahora el compuesto verde como les contaba mientras hago esto hay distintos tipos de compuestos hay personas que el blanco no es el más agresivo me parece que bueno en el link que voy a dejar están listados los distintos tipos de compuestos y su agresividad normalmente se explican por el tipo de solución entre comillas que tiene la cera y dependiendo del material son los micrones de la parte dura del compuesto que es la que saca el metal hay rojo negro blanco y verde me parece hay gente que prefiero usar un compuesto más agresivo que el blanco que estoy usando yo y el blanco lo utilizan como el compuesto fino o más suave como les digo cosas de gusto y que experimenten yo este strop a pesar de que en el sistema kme voy a dejar un link ahí abajo del sistema kme que me compre trae un strop mantengo un strop para asentar los cuchillos de manera rápida así no lo tengo que sacar el sistema a montar el sistema y hacerle mantención al cuchillo sino que cuando llego a la casa simplemente está con mi cuchillo del bolsillo es cierto le doy un par de pasadas a cada lado y sería voy a aprovechar de explicar de que más o menos limpie el compuesto para sentar el cuchillo uno lo que tiene que hacer casi lo mismo que al momento de afilar cierto de pillar el ángulo y deslizar el filo a lo largo de el asentador por ambos lados hay gente que prefiere hacerlo varias veces a su lado después varias veces hacia el otro la idea es contar para mantener la simetría del filo o hay gente que dice no yo prefiero hacer una pasada por cada lado es cuestión de gusto después de hacerlo en el lado blanco se hace en el lado verde y con eso el filo se mantiene ahora que limpie les voy a mostrar cómo aplicar el compuesto el compuesto como les decía es como un lápiz de cera uno lo toma cierto y lo aplica sobre el cuero y eso es suficiente si no se ve cuero quiere decir que está bien aplicado eso es espero que este vídeo les haya sido de utilidad si les gustó denle like compartanlo con sus amigos suscríbanse al canal así le llegan correos cuando suba un vídeo nuevo si tienen dudas o comentarios por favor háganmelo saber aquí abajo en la sección de comentarios y nos veremos en una próxima oportunidad